Nos vamos al partido entre Colegiales y Urquiza. La victoria 1-0. El equipo tricolor. Atención, pase de Cereceto. Va a rematar Ceballos. Skurnik con la respuesta del arquero, mandando la pelota al córner. Dos partidos apretaditos. Si no se definieron desde los 12 pasos, apenas hubo un gol. O dos en todo caso. Aquí, centro de Fergonzi. Va a poner la pelota contra el área. Adentro, Vildoso, ganando de cabeza. Cole se ponía en ventaja. Qué linda es la camiseta de Colegiales. Y con este gol, iba a continuar en la Copa. Final con un festejo. Saludan al público.